Hola, bienvenidos a Katia Academy. En el video tutorial de hoy os voy a enseñar a tejer con agujas circulares este gorro con solo un ovillo de círculo perfecto Easy Hat. Vamos a aumentar primero las agujas circulares. Tenemos nuestro cable, las agujas y esta pequeña llave que nos ayudará a apretar bien las agujas en el cable. Esta llave se introduce en este agujero que hay aquí, en la junta del cable y enroscamos la aguja. Ya tenemos las agujas montadas. Vamos a iniciar cogiendo la parte en color crema de dentro. Tenemos el inicio del ovillo y vamos a montar 66 puntos. Para saber cuánto hilo necesitamos para montar los puntos, vamos a enrollar la hebra 10 veces alrededor de la aguja. Esta es la medida que se usa para montar 10 puntos. Vamos a necesitar 66, por lo que vamos a tomar 7 medidas. Hacemos un nudo corredizo. Hacemos un nudo corredizo. Hacemos un nudo corredizo, insertamos la aguja y ajustamos. Y vamos a montar los puntos. i 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 Vamos a estirar bien todos los puntos para que nos lleguen de punta a punta de nuestras agujas. Y vamos a tener en cuenta que el nervio de haber montado los puntos está en la misma dirección, siempre hacia adentro. En el caso de que uniéramos para cerrar el círculo y estuvieran girados, se nos retorcería todo el tejido. Le damos la vuelta a las agujas para que la aguja que lleva el hilo con el que vamos a tejer está a nuestra derecha. Y para unir vamos a hacer lo siguiente. Deslizamos el primer punto de la aguja izquierda sin tejer a la aguja derecha. Y el segundo punto de la aguja derecha lo pasamos por encima del que acabamos de deslizar. Y lo dejamos a la aguja izquierda. Colocamos el marcador para no perder el principio de vuelta y empezamos a tejer. Tenemos que tejer punto elástico uno por uno, un punto derecho, un punto revés durante toda la vuelta. Y vamos a seguir así hasta llegar a tener 4 centímetros de punto elástico. Y vamos a seguir así hasta llegar a tener 4 centímetros de punto elástico. Y vamos a seguir así hasta llegar a tener 4 centímetros de punto elástico. deslizamos el marcador y seguimos tejiendo los puntos tal cual se presenten si aquí hay un punto derecho vamos a tejer un punto derecho y si aquí hay un punto revés tejeremos un punto revés el elástico nos tiene que ir quedando así hasta tener 4 centímetros una vez hemos hecho el elástico cortamos el color crudo y guardamos lo que queda para hacer el pompón y empezamos el ovillo desde fuera con el hilo de color lo añadimos y seguimos tejiendo con el color durante 15 centímetros y y y y Cuando trabajamos en circular, para conseguir el punto jersey, todas las vueltas las vamos a tejer al punto derecho. Vamos a empezar las disminuciones y para ello vamos a ir intercalando. Una vuelta con disminución y una vuelta a punto derecho sin disminuciones. La primera vuelta con disminución vamos a tejer nueve puntos derechos y dos puntos juntos. Vamos a tejer nueve puntos. En la siguiente vuelta de disminución vamos a tejer 8 puntos derechos y 2 puntos juntos durante toda la vuelta. En la siguiente vuelta de disminución vamos a tejer 8 puntos derechos y 2 puntos juntos durante toda la vuelta. ¡Gracias! En la siguiente vuelta de disminuciones vamos a hacer 7 puntos derechos y 2 puntos juntos. En la siguiente vuelta de disminuciones vamos a hacer 6 puntos derechos y 2 puntos juntos. Durante toda la vuelta y la siguiente vuelta todos al punto derecho. A partir de aquí para trabajar más cómodamente vamos a dividir la prenda en dos y vamos a trabajar en Magic Loop. Estiramos que nos quede cable por fuera. Y ahora cada vuelta la trabajaremos en dos metades, una y otra. La aguja que tiene la hebra con la que tejemos la pasamos a la parte de arriba y la hebra por arriba y hacia atrás. Sacamos esta aguja de los puntos y tejemos esta mitad. Ahora la siguiente vuelta de disminuciones nos toca tejer 5 puntos derechos y 2 puntos juntos. ¡Gracias! 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 Tejemos el punto que nos queda suelto que es el primero del grupo de 5. Damos la vuelta a la labor para que nos quede la aguja con la hebra con la que tejemos. Pasamos la hebra por arriba y hacia atrás, colocamos la aguja en los puntos y sacamos la de arriba. Para tejer la segunda parte de nuestra vuelta. Habíamos tejido 1, por lo que nos quedará aquí 4 y 2 puntos juntos. Música Música Gracias por ver el video. Y ahora, de la misma manera, tejemos la vuelta sin disminuciones. En la siguiente vuelta con disminuciones vamos a tejer 4 puntos derechos y 2 puntos juntos durante las dos medias vueltas. Y la segunda vuelta sin disminuciones. Y en la última vuelta de disminuciones vamos a tejer 3 puntos derechos y 2 puntos juntos. Y una vuelta más, toda a punto derecho. Vamos a cortar hebra suficientemente larga. Y con la aguja lanera, enhebramos. Y vamos a pasar la aguja con el hilo por todos los puntos de las agujas. Esta aguja podemos sacarla. Y ahora también. También podemos sacar la segunda aguja. Tiramos bien. Y cosemos. Dando unas puntadas, cogiendo ambas partes para que no se abra. ¡Gracias! 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 Igualmente la aguja. Esperamos montaremos unaola con la aguja. Una pequeña pequeña this Jamaica y también el tercero de la aina. Ok, para ver cómo va a citar de la aguja,これamos a dando trunk del Capitol 옆 Coralara! que nos quede del revés para luego esconderlo. Para hacer el pompón vamos a necesitar un trozo de cartón de unos 9 centímetros de ancho, las tijeras, un trozo en color crudo que me he cortado ya y vamos a usar solo la parte de dentro del ovillo. Y vamos a empezar a enrollar todo el resto del ovillo alrededor del cartón. Una vez lo tenemos todo enrollado vamos a necesitar este otro trozo que habíamos dejado apartado. Sacamos con cuidado todas las envolturas del pompón del cartón. Y dejando hebra bastante larga, enrollamos por la mitad y hacemos un nudo bien apretado. Vamos a ver, vamos a debemos ver qué pasa. nya para ajustarlo más y sin cortar estos hilos largos que nos van a servir para coserlo a la punta del gorro vamos a ir recortando por estas mitades y por este otro lado de aquí, sobre todo sin cortar estas hebras que nos van a decir en color que nos van a decir en el cielo y amén Gracias por ver el video Una vez lo hemos recortado lo que tenemos que hacer es ir recortando los hilos que quedan más grandes para igualarlo y darle una forma redonda Vamos a coser el pompón en el extremo del gorro Con la aguja lanera enhebramos uno de los hilos Y pinchamos el centro hacia adentro del gorro Enhebramos el otro Y hacemos lo mismo Tiramos de los dos extremos hasta que se ajuste Y por la parte de dentro Un par de nudos Ahora vamos a esconder todas estas hebras Que nos han quedado Nos vamos a ayudar también de la aguja lanera Ahora enhebraremos cada uno de los hilos que vayamos a esconder Y los del borde Vamos a reseguir El dibujo Que hacen nuestros puntos montados y los que están por el centro Enhebramos y vamos a seguir las ondas que hace el punto del revés Para ello, pasar por debajo de una de las ondas que vayan hacia abajo y por la de la vuelta de arriba que también tenga la misma dirección Deslizamos y ahora para bajar seguiremos el dibujo de una onda que esté por arriba pinchando por el siguiente que está al lado y el siguiente que también vaya hacia arriba Haremos una onda hacia abajo y una onda hacia arriba De esta manera, cuando tengamos que subir nos quedará la onda hacia arriba Onda hacia arriba Onda hacia abajo Y así Vamos escondiendo De esta manera Por el derecho no se nota nada Ya habéis visto que con solo un ovillo conseguimos un gorro con el pompón incluido Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo videotutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!